Cantando con lágrimas tierras, saludemos al río Emanuel. En el corazón de la inmensa, en el río tranquilo, salve de duran, el consuelo desviste en el lugar. En rodillas sentemos hermanos, al santuario de Dios de Israel, y cantando con lágrimas tierras, saludemos al niño Emanuel. En rodillas sentemos hermanos, al santuario de Dios de Israel, y cantando con lágrimas tierras, saludemos al niño Emanuel.